...a iniciarnos en el estudio de los ángeles caídos y posteriormente los demonios. La Biblia nos habla acerca de estos seres espirituales invisibles que tienen una estrecha relación con nosotros como seres humanos. Estos seres invisibles sería imposible meterlos a un laboratorio o examinarnos en un tubo de ensayo. No hay un medio científico viable para poder contemplarlos, observarlos desde el aspecto o desde la disciplina científica. Por lo que lo único que nosotros sabemos de los seres espirituales que nos rodean es mediante la revelación de las sagradas escrituras. Una de las bocinas me está haciendo mucho gis. Entonces, si nosotros no tuviéramos la Biblia, no podríamos nosotros tener absolutamente ninguna información más que de carácter filosófico o especulativo, como en todos esos libros que venden en las librerías y los ángeles y que los fantasmas y que los extraterrestres y los marcianos y que me puse en contacto con un ser espacial, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a la Biblia, nos encontramos que la revelación que tenemos en este libro es la revelación de una persona que vino del cielo a este mundo, que hace dos mil años abrió sus brazos en una cruz, que dio su vida por todos nosotros y que el espíritu de ese Jesús es el espíritu de la profecía de la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 10, la Biblia nos muestra que estos seres espirituales que ayudan a Dios, que ejecutan la palabra de Dios, que llevan a cabo los planes de Dios en este mundo, estos seres espirituales ayudan también a muchos obreros cristianos y los guían, como vamos a encontrar aquí en Hechos, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Este vio claramente, está hablando de un centurión romano, una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, aquí encontramos a un centurión romano, no tiene mucha información de qué es el cristianismo, no tiene mucha información respecto a qué es la vida espiritual, pero él vio a un ser espiritual que le llamaba por su nombre. El versículo 4, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En el cielo, Dios estaba observando a este hombre que en su corazón era una persona religiosa sincera y además era una persona desprendida con sus bienes materiales. Aquí se le llama limosna, la palabra original griego es ofrendas. O sea, era una persona que trabajaba como centurión en el gobierno de Roma y como tal obtenían muchas dádivas, muchos regalos, les hacían mucho, como decimos vulgarmente, la barba, les compraban, les daban dinero para que dejaran trabajar a ciertas personas, etcétera, etcétera, como un oficial del gobierno. Y este hombre no vivía amando el dinero ni sus posesiones. Era un hombre desprendido materialmente. Y eso subió ante el trono de Dios. El ángel le da órdenes a este centurión en el versículo 5 y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí vemos como un ángel interviene sobrenaturalmente, se le aparece este centurión romano, le da instrucciones para ir exactamente a una casa localizada geográficamente donde el ángel sabía y con qué persona se iba a encontrar en esa casa. En el libro de los Hechos, capítulo 8, retrocedemos ahí algunos capítulos, en el capítulo 8, dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí aparece un ángel para dirigir a un cristiano hacia a una persona que no era cristiana y decirle, testifícale y háblale de Jesucristo. Más tarde sabemos que se acercó a un africano que era el tesorero de una reina de Etiopía y el cual fue tal vez el primer negrito o persona de color que se convierte al evangelio en la palabra de Dios y también tal vez en la misma historia. Los ángeles también en Mateo, capítulo 1, dice la Biblia que se aparecen en nuestros sueños. Veamos cómo intervienen los ángeles en los sueños de los seres humanos. Dice Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 21, y pensando él en esto, está hablando de José, el que estaba comprometido con María, la que iba a ser madre de Jesucristo. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, cuando nosotros entramos a soñar, nos quedamos desconectados del mundo consciente y el sueño es entrar a un estado inconsciente, donde en ese estado inconsciente que existe en nuestra mente, puede ser intervenida y puede ser penetrada por medio de ángeles de Dios, tanto del bien como del mal, como lo vamos a ver más adelante. En este caso, José se va a la cama y comienza a soñar y en el sueño el ángel le dice a José, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, en sueños, el ángel enviado por Dios le dice a José que los temores que existían de recibir a una virgen que iba de repente a parecer embarazada, no deberían existir en su corazón. Este ángel tiene la capacidad de poder entrar en nuestro mundo inconsciente y traernos mensajes de Dios. Dice en el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí podríamos plantear algunas preguntas. Número uno, ¿por qué el ángel no se le apareció en sus cinco sentidos? Así era una visión, no temas. ¿Por qué el ángel no le habló a través de una visión o de un estado de éxtasis? ¿Por qué en este caso necesariamente tuvo que ser a través de un sueño? Estas respuestas las vamos a responder más adelante. Ahora bien, en el capítulo 38 de Hof, en el Antiguo Testamento, para terminar con los ángeles, con dos o tres puntos más, la Biblia nos asegura que fueron creados antes que nosotros. Hay una teoría que dice que Satanás pecó en el huerto del Edén, y que cuando fue creado el primer día, exactamente fueron también creados los ángeles. Sin embargo, la Biblia nos da mucho apoyo y mucho respaldo teológico para contestar de que los ángeles no fueron creados en el tiempo en que fuimos creados nosotros, sino que fueron creados mucho, mucho tiempo, años luz, tal vez, antes que nosotros. Dicen en Hof 38, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está preguntando Dios a Hof. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es, pues no existíamos. ¿Verdad? ¿Dónde estábamos cuando Dios fundaba la tierra? Pues no existíamos. Esa es la respuesta. No existíamos. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, tampoco lo sabemos. ¿Quién puede decir quién ordenó, quién dirigió la construcción de la tierra? ¿Cómo fue primera apuesta? La distancia que se tomó entre el sol y la tierra, la distancia de la luna al sol, la distancia de las estrellas, la velocidad.